La Capitanía del puerto de Tumaco recibió la embarcación más grande en la historia de esta región del país. Este buque transporta una importante cantidad de toneladas de aceite de palma hacia el puerto de Barcelona en España. El día 11 de junio arribó al puerto de Tumaco el buque Freixemaco de bandera de Islas Marchand con una eslora de 160 metros de larga y un calado de 6 metros lo convierte en el buque de mayor envergadura que ha ingresado a este puerto nariñense. La intención de este buque es cargar 5.500 toneladas de aceite de palma para posteriormente ser transportadas hasta el puerto de Barcelona, España. Esto impacta de manera directa 4.700 empleos de la economía del aceite de palma. La recensión de este buque se hizo bajo todos los protocolos de bioseguridad teniendo en cuenta la pandemia de COVID-19. La actividad marítima en Tumaco no se ha detenido a pesar de la contingencia. Hemos recibido siete buques de bandera extranjera, los cuales continúan con exportaciones de crudo y aceite de palma. La Capitanía de Puerto puede garantizar el ingreso de este tipo de buques gracias a la relimpia que viene desarrollando y vías en nuestro canal de acceso del puerto de Tumaco. La DIMAR continúa con las actividades de control del tráfico internacional bajo los protocolos establecidos durante esta emergencia sanitaria, con un importante reporte de movimientos de embarcaciones internacionales.